¿Te gustaría crear una fotografía en blanco y negro y que quede realmente espectacular? Bienvenidos a Pelando Arte. Muy buenas y bienvenidos a Pelando Arte nuevamente, yo soy Mauro y hoy les traigo un gran tutorial en el cual nos vamos a centrar exclusivamente en fotografías en blanco y negro. Para esto les traigo tres formas distintas de hacer este efecto. Vamos a ir de menos a más en escalas de profesionalismo, así que sin más rollo vamos a comenzar. La primera forma que les traigo es la más sencilla, es yendo a duplicar la capa, ir a capa de ajustes y vamos a elegir como ajuste blanco y negro. Acá vamos a modificar los colores cyan, los colores verde, los amarillos, los rojos. Vamos a modificarlos de acuerdo a nuestra fotografía para conseguir los tonos más oscuros y los más claros y que se note bien el cambio. La segunda forma que les traigo hoy, vamos a ir a imagen, calcular y en el canal de origen número 1 vamos a poner verde, vamos a poner en el canal número 2 de origen azul y el tipo de defusión lo vamos a pasar a superponer. La opacidad la vamos a bajar entre un 75% y un 80%. Vamos a ir a la pestaña de canales, en alfa 1, vamos a seleccionar todo con control A o command A vamos a copiarlo con control C, luego de esto vamos a ir a capas, crear capa nueva vamos a pegarlo con control B o command B, vamos a ir a capa 1, crear una capa de ajustes vamos a agarrar curvas y en este caso vamos a tomar el punto superior de la derecha y arrastramos hacia la izquierda para definir más la parte de los negros. Si queremos podemos jugar con la opacidad para generar ese contraste que nos gusta y nos sirve en cada fotografía en específico. Y listo gente, ya estaría lista la fotografía en blanco y negro en esta segunda forma de hacerlo. Para esta tercera y última forma de generar este efecto en blanco y negro vamos a duplicar primero la capa con control J o command J, vamos a crear una capa de ajustes nueva vamos a ir a mapa de degradado y vamos a pasar de redondeado a clásico esto va a ayudar a maximizar los blancos y los negros vamos a darle clic en el degradado y acá vamos a elegir color básico vamos a elegir de negro a blanco, de blanco a negro este punto es importante, acuérdense de asegurarse de que el color negro que elegamos sea realmente negro tiene que estar al 100% de negro y que el blanco sea puro y sea blanco 100% así que vamos a tomarnos el tiempo de asegurarnos eso esto lo digo porque a veces pasa de que el negro parece negro pero no llega a ser al 100% así que asegurémonos esa parte. Si queremos que el efecto sea más marcado es cuestión de seleccionar el punto más oscuro y llevarlo un poquito más al medio y el blanco lo mismo eso hace que los blancos y los negros sean más perceptibles, más marcados si no buscamos ese efecto lo dejamos como estaba o lo corregimos un poquito y listo la fuerza del efecto la podemos corregir con la opacidad si es necesario la podemos bajar en mi caso no la voy a dejar como está y lo que voy a hacer ahora es generar una capa nueva de ajustes pero esta vez de curvas lo que voy a hacer con las curvas voy a tomar los medios tonos y los voy a subir un poquito para darle un poco más de intensidad lo que sigue ahora es invertir la capa con CTRL I o CMD D y tomar un pincel y vamos a pintar en las partes que yo deseo que vuelva a recuperarse las luces en cuanto a la opacidad del flujo y la dureza del pincel va a depender de qué efectos queremos dejar marcado en nuestra fotografía en mi caso la opacidad y el flujo están muy bajos, son un efecto muy suave y en cuanto a la dureza del pincel lo mismo, están cero si ustedes quieren definir más las luces hablando puntualmente en esta fotografía la guirnalda la queremos marcar más vamos a tener que manejar un poco más o la opacidad o bien la dureza del pincel para que se noten mucho más el haz de luz que deja las luces de la guirnalda pero como yo lo quiero dejar muy suave que no se note solamente las guirnalda lo dejo así como está si te gustó este tutorial hácemelo saber por favor dejame un comentario, un like, compartilo para que más gente lo pueda ver haceme saber que estás del otro lado como te digo siempre decime en los comentarios también que te gustaría ver que tutorial decís no me sale, puede ser que sí, puede ser que lo esté haciendo mal dejame en los comentarios por favor que te gustaría que sea el nuevo tutorial de Photoshop te mando un gran abrazo, nos vemos en otro video más chau 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 Gracias.